Hola, soy yo de BatesGamerMan en un nuevo video, esta vez de una audio reacción, eh, si es, es que yo no hago video reacción porque soy anónimo, anónimo, anónimo. Bueno, el caso, vamos a ir allá, este anime se llama Animus Teboku, eh, este, lo que sea, vamos a verlo. Empezamos mal. Empezamos mal. ¡No! Es que esto... A ver, primero vamos a Quintarricos comerciales. ¿Qué? Ok. Ese soy yo y ese alguna vez fue mi novia. Así es, tuve una historia así. Fue súper feliz, fue súper contenta. Sí, hasta tocaban con la flauta. ¡Wa! Oye, yo te... ¿Qué me pasó conmigo? Escucha, eh, chiqui... ¿Qué? Oye, enójate. Me encanta esta canción. ¡Ajá! ¡No! ¿Qué? ¿What? Sí, yo también haría eso si se me cayera la sopa de hecho. ¿Eh, qué? Yo tengo un cuerpo mucho más descultural que el tuyo, amigo. ¿Qué? Bueno, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¡Water's Love! Vamos, dejen para ahí Estoy al lado de Sergio Comercial Uh, combate épico, combate épico Escuchan ellos después de... ¿Ya? Ok No, no, no No, no No, no Mama, Mama, Mama What? K-K-K-Kawaii K-Kawaii Kawa-Kawaii Kawa-Kawaii ¿Qué es eso? Ok Sí, sí, me parece muy bien Vale, ok Lo único que tengo que decir es ¿Quién grabó esto? ¿Quién hizo esto? Hasta aquí el video de hoy, espero que el video les haya gustado Y adiós, Auros, es que tengo que desviarme rápidamente, adiós